Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada Esa chica que pasó, esa chica me miró ilusionada Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada Enamorada, si yo la llego a besar, si yo la llego a agarrar Está acabada, está acabada Enamorada, enamorada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Ilusionada! ¡Eliminada! ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Ilusionada! ¡Llámame! ¡Gracias! Amor, 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 llámame tú, mírame, oh, qué amor Llámame, llámame, llámame y mírame, mírame, mírame Enamorada, enamorada, ilusionada, ilusionada Enamorada, enamorada, ilusionada, ilusionada Enamorada, enamorada, ilusionada